Pues la directa entre el 2022 y el 2023 hemos destapado una operación de Estado coordinada de infiltración de agentes del Cuerpo Nacional de Policía en los movimientos sociales y el activismo en el conjunto de los países catalanes. En total hemos destapado cuatro casos de policías infiltrados y hemos podido rastrear sus identidades hasta llegar a la identidad real y contar un poquito qué trayectoria han seguido en los movimientos sociales y el activismo y luego hacer un poco de seguimiento de las consecuencias, tanto políticas como sociales como jurídicas, de estos casos. Estos cuatro infiltrados estuvieron entre dos años y tres años infiltrados en multitud de colectivos, de espacios, teniendo acceso en direcciones de correo electrónico, a listas, a asambleas, a reuniones con abogados en relación a causas abiertas y hasta ha habido alguno de ellos que ha participado en acciones de sabotaje y las ha impulsado o liderado. Y luego también muchos de ellos han tenido relaciones sexuales o sexoafectivas con distintas personas hasta llegar a vincular o a implicar a sus familias reales en la operación de infiltración. Existe un control del Estado a la población civil que carece de transparencia y que se ampara, se justifica por la salvaguarda de este concepto tan amplio que es un desastre que es la seguridad nacional. Porque si bien es verdad que la ley de enjuiciamiento criminal, es decir, el ordenamiento jurídico, permite que exista policía encubierta, deja muy claro en los casos en que puede existir y los requisitos y las garantías mínimas que este tipo de infiltración policial requieren. Tienen que ser delitos por bandas organizadas, determinados delitos como el delito de terrorismo, de trata de personas o de tráfico de armas, es decir, cosas gordas para entendernos. Y sobre todo requiere un requisito importante que es la supervisión judicial. No son infiltraciones que hace la policía con un criterio político, sino que hay siempre una supervisión judicial porque de alguna manera estas infiltraciones vulneran o pueden vulnerar derechos fundamentales. De estos casos lo llamativo es que se han saltado estos protocolos, porque ni se están investigando delitos en el marco de actuaciones judiciales, ni existe ninguna autoridad judicial que esté amparando este tipo de actuaciones. Entonces eso desde una perspectiva jurídica llama mucho la atención, no solo llama mucho la atención, sino que nos enciende las alertas a la sociedad civil porque efectivamente es una actividad paralegal o ilegal en algunos casos. Osa sus magarría da, Zergatik, adibidez, badderaba da, es daude infiltrazioak, IBEX 35, edo Hacienda, edo Casa Real, eta nola bait nire ustez, ustelkeriaren kasua utza. Zergatik, ikusten dugulako, nola gure dirua, tresna publiko arekin, como son las fuerzas de seguridad, gastatzen dira, jakiteko zerbait, ez dakit fer, zehatzneat, mugimendu sozialetan. Ulertzekoa da, estatuak, babestekoa eskubidea du, hori da galdera, baina mugimendu sozialetan, gastatu behar dugu gure dirua, jakiteko zer gertatzen den una asociación betinal, edo horrelako kontuetan. Nik azken nengo azterketa indudana, azken nengo ikerketa da, teknologien inguruan, ertzantzak erabiltzen dituen teknologien inguruan, darun, bai ikusten da, ertzantzak erosigituen teknologiak, nabarmen eskubideak urratzen dituztele. Ikerketa objetua oso zabalada, oso zabalada, ez da bakarik delincuentzia, baizik eta manifestanteak, makrokontzertu eta da joaten den jendea, eventu eta da joaten den jendea, eta barudun, ja, ez dituzte bakarrik, bakarrik talde sozial konkretua karrakatzen, ikertzen, espiritzen, baizik eta, ja, oroar, da hituzten teknologiekin, ba, hipervigilantzia mazibo bat ematen adida. Dero Gracias por ver el video.